El pueblo de Venezuela, que viva la patria soberana, libre e independiente, recorriendo la nueva fuerza armada, nueva granada, desde el sur caminando el pueblo, por venir a visitarme en el Palacio Presidencial de Lina Flores, que somos alegría, que somos el pueblo de Hugo Chávez Frías. ¡Los medios de comunicación internacionales una vez más censuran al pueblo de Venezuela! ¡Los medios de comunicación internacionales! ¡Los medios de comunicación internacionales! ¡Mira, imperialista! ¡Pero y todo la chavista! ¡Pero y todo la chavista! ¡Mira, mami! ¡Me graban! ¡Hola! ¡Sí, aquí! ¡Váyalo! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva! ¡Que viva Maduro! ¡Eso es! ¡Saludo a Putin! ¡Que viva Maduro! ¡Saludo a Vladimir! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Maduro!